Hola buenas tardes, estamos en un programa más de Azultopia Radio y bueno en nuestro último programa hablamos sobre el Día de Muertos y de qué se trata esta celebración, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las diferentes celebraciones que hay en México acerca del Día de Muertos y vamos a empezar con Aguascalientes. Bueno, sabemos que en Aguascalientes se hace un festival de las calaveras que está inspirado en la obra de José Guadalupe Posada, pues él nació en Aguascalientes y él fue el creador de la calavera garbancera que después la renombró Diego Rivera con el mote de la Catrina y durante 10 días se hace un festival en Aguascalientes y también se caracterizan las personas de calaveras y bueno hay muchas actividades que se realizan, actividades gastronómicas, artesanales infantiles, altares, hay conciertos, también se hacen corridas de toros, obras teatrales y bueno total de que para festejar el Día de Muertos Aguascalientes es una muy buena opción para hacerlo. Otro de los lugares donde también se festeja de una forma muy peculiar es en el estado de México y en el estado de México la celebración del Día de Muertos inicia desde el 31 de octubre y bueno las personas van como es de costumbre al panteón, pero es muy común ver mariachis en los panteones celebrando ofreciendo servicios para alegrar el ratito y en Toluca se realiza también un desfile donde se hacen monumentales figuras de Catrina, de Adelitas y del dios Quetzalcóatl así como mojigangas y cabezones creados por artesanos de San Pablo Autopan y bueno también en el estado de México en Teotihuacán es otro buen lugar o otra buena experiencia para ir a celebrar el Día de Muertos porque se realizan ofrendas en honor a los fallecidos pero también ellos los teotihuacanos consideraban diferentes subsectores que era donde se iban a dirigir los difuntos según su edad y son seis subsectores y entonces en cada subsector es donde van diferentes personas y en Tlaxcala en el municipio de San Pablo del Monte en la comunidad de San Isidro la celebración del Día de Muertos inicia desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre e igual en cada día se celebra diferentes muertos dependiendo de cómo es que murieron por ejemplo el día 28 de octubre se celebra a las personas que murieron en algún tipo de accidente y se le coloca una cruz en el lugar donde falleció y se adorna con cempasúchil muerto una veladora y su familia coloca una ofrenda en su casa poniendo pues lo común a lo que el muerto le suele gustar después el 30 de octubre se celebra a los bebés que murieron antes de ser bautizados o que murieron dentro del vientre de la mamá y también se pone una ofrenda con juguetes pan leche y agua al día siguiente el 31 de octubre se recuerda a los niños menores de 12 años y en las ofrendas se les coloca lo que en vida les gustaba ya sean juguetes también comida dulces y ya lo común que se realiza en la mayor parte del país es de que el día primero de noviembre se celebra a todos los santos que son las personas que murieron de muerte de causa natural o por alguna enfermedad pero a partir de los 13 años y el 2 de noviembre que es el día que se celebra a todos los muertos se hace también pues lo tradicional la ofrenda pan de muerto comidas tradicionales atole etcétera en zacatecas también se acostumbra a consumir el pan de muerto y muchas familias visitan las tumbas y también existe una suerte de mezcla entre la celebración del día de muertos y la celebración de halloween desde el 2 de la noche de noviembre del 2 de noviembre los niños salen a las calles con disfraces alusivos a la muerte y seres de ultratumba tocando de puerta en puerta pidiendo el muerto con la siguiente rima el muerto pide camote si no se le calla el bigote la viuda pide una ayuda para su pobre criatura si los habitantes de la casa solicitada dan el muerto que generalmente suelen ser dulces que depositan en bolsos que llevan los niños estos últimos pueden recitar una bendición esta casa está bendita porque si nos dieron comidita o bien la maldición si no se atiende pues a lo que están pidiendo esta casa está embrujada porque no nos dieron nada y bueno vamos a continuar está como curioso digo en jalisco también nosotros hacemos algo parecido pero nosotros solo decimos buenos días mis santos o buenos días mis muertos pidiendo pues algún dulce o la calaverita pedimos calaverita que también es como una mezcla de día de muertos y halloween y bueno nos vamos a ir con chiapas y bueno también sabemos que en chiapas hay muchas tradiciones y hay mucho folclor y bueno el día de muertos aquí solamente dura el día primero y el día 2 de noviembre y desde a mediados de octubre las personas empiezan a prepararse para para esta celebración hay un pueblo que es san juan chamula que es una comunidad cercana san cristóbal de las casas donde se realiza una pequeña ofrenda de alimentos que corresponden en número y número de los difuntos que se esperan se pasa a la iglesia del santo padrono y ahí los lugareños tratan de despertar a sus familiares con el repique de las campanas una vez pasado el festín es de vital importancia ayudar a regresar a las almas para ellos se dan tres vueltas alrededor del cementerio y se les invita a devolverse al lugar de las almas catimbac diciéndoles ya pasó tu fiesta ya pasó tu celebración ya te traje a tu casa finalmente se les encienden velas y sirios encima de las tumbas para que las almas se encuentren iluminadas en su trayecto en esta como en otras comunidades se puede ver claramente el sincretismo cultural de la zona a las personas que visten este a las personas que visiten esta comunidad se les pide que respetuosamente se adentren en sus costumbres ya que es un legado de suma importancia para ellos bueno ya estamos escuchando de fondo una canción que fue muy popular en estos días por la canción de coco vamos a escuchar la un poquito y regresamos en mi corazón y cerca me tendrás a solas yo te cantaré soñando en regresar recuérdame aunque tenga que emigrar recuérdame si mi guitarra oye es llorar ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés recuérdame de tu Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Hasta que en mis brazos estés. Bueno, en Oaxaca, en la región de Acaquizapan, se conmemora el Día de Muertos con la ofrenda de los Angelitos. Y dicha ofrenda se compone de canastas pequeñas, llevando en cada una de ellas hojas de zapote, manzanas, naranjas, mandarinas, pan de estrella y pan de conejo. Terminando esto, se cubre la canasta con las hojas de zapote y se dice que estas hojas son para los muertos su servilleta. Al terminar de cubrirlas, se ponen las velas y cada vela se le asigna un nombre de un angelito. Estas velas son la luz que los acompaña en su camino. Bueno, pues esta celebración si yo no la he visto, si me gustaría algún día ir a Oaxaca para ver el Día de Muertos allá. Bueno, pues otra de las celebraciones y una de las más conocidas, una de las más grandes, es la celebración que se realiza en Día de Muertos en Michoacán, principalmente en Janitzio. Y bueno, en Janitzio se acostumbra a hacer un altar pero sobre la tumba y las mujeres se sientan, bueno los hombres y mujeres, pero principalmente las mujeres van y se sientan ahí a acomodar y contemplar las tumbas, poner los sirios y hacer oraciones a sus muertos. Y bueno, pues también tiene además una celebración que consta de muchos años atrás y se refiere a una historia prehispánica. Se dice que durante la noche surge la sombra de Minzita Corazón, hija del rey Sincha y de la Itzihuapa, hijo de Tare y príncipe heredero de Janitzio. Ellos eran como Roma y Julieta, eran dos locales que estaban enamorados y no pudieron desposarse por la inesperada llegada de los conquistadores. Entonces, por eso el rey padre de Minzita por Nuño de Guzmán quiso a la princesa rescatarlo ofreciéndole el tesoro fabuloso que se encontraba bajo las aguas entre Janitzio y Pakanda. Y cuando el esforzado Itzihuapa se apresuraba a extraerlo, se vio atrapado por 20 sombras de los remeros que lo escondieron bajo las aguas y que fueron sumergidos con él. Itzihuapa quedó convertido en el vigésimo primer guardián de tan fantástica riqueza, pero era la noche del día de muertos, despiertan todos los guardianes del tesoro al lúgubre tañer de los bronces de Janitzio y suben la empinada cuesta de la isla. Los dos príncipes Minzita e Itzihuapa se dirigen al panteón para recibir la ofrenda de los vivos a las luces plateadas de la luna. Los dos espectros se musitan palabras cariñosas y a las llamas inciertas de los sirios se ocultan de las miradas indiscretas. En Janitzio las flores son inspiración y gozo que se cantan en las pirecuas como Sitsi Canela, que sería flor de canela, y Sitsi Changunga, que es flor de changuga. Son cantos en los que se compara la mujer con las flores por su delicadeza, finura y exquisitez. Nadie interrumpe sus coloquios amorosos, mientras tanto las estrellas fulguran interesantemente en las aventuras, las campanas tocan desesperadamente y el lago jime como un alma en pena. Hacia la medianoche del primero de noviembre, las mujeres y los niños se desplazan con solemnidad, localizan los lugares de reposo de sus seres queridos, ponen servilletas bordadas sobre las tumbas y depositan ahí los manjares que en vida fueron del agrado de sus distintos difuntos. Colocan ofrendas florales enmarcadas por las luces de numerosas velas y así transcurre la noche entre alabanzas, rezos, cantos de las mujeres y de los niños también. Mientras que los hombres desde lejos en las afueras del cementerio observan atentos todo lo que sucede en el interior del panteón. Una campanada colocada en el arco de la entrada del panteón suena discretamente toda la noche, llamando a las ánimas a que se presenten a la gran ceremonia. En toda la isla hacen eco de los cantos purépechas dulce y musical cadencia que imploran el descanso de las almas de los ausentes y la felicidad de los que quedan en la tierra. Participar en esta fiesta es cumplir con un deber sagrado para los muertos que hacen honor a quienes lo practican. Y en Michoacán la conmemoración del Día de Muertos es una tradición solemne que aunque conserva esa genuina manifestación de un profundo respeto y veneración a los seres que materialmente ya no existen y a los que a través de esta ofrenda se les rinde tributo. También la celebración de Janitzio es una de las más famosas a nivel mundial y nos vamos a ir con uno de los últimos lugares que sería el norte de México. Originalmente el Día de Muertos como tal no era celebrado en el norte de México y todavía a principios del siglo XX, principalmente en el noreste, la tradición era rechazada por sus habitantes debido a la escasa influencia mesoamericana en esta región del país. El rechazo se debía a la idea de que se trataba de un sincretismo de religiones precolombinas con la religión católica y en su lugar se efectuaba en el norte la celebración del Día de Todos los Santos, la cual irónicamente es probable a su vez un sincretismo entre una tradición celta y modernamente conocido como Halloween. Sin embargo, hoy en día su presencia se debe a las políticas educativas implementadas por el gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública y a partir de la década de los 60 en sus esfuerzos por expandir la tradición en el norte del país. Y bueno, pues también incluso no ha llegado solamente al norte del país, sino que también los mexicanos que vivimos en el extranjero pues tratamos de celebrar el Día de Muertos a lo grande y bueno, también se hizo una celebración muy grande aquí en Redwood City, California por Casa Círculo Cultural y en el Symphony Hall en San Francisco también se hizo un concierto para la celebración del Día de Muertos entonces es una tradición que rompe fronteras y bueno, ya hablando de lo que fue la película de Coco yo creo que tuvieron que hacer una investigación muy fuerte porque creo que es una muy buena adaptación o una muy buena forma de explicarle al mundo qué es la tradición del Día de Muertos de una manera fácil y de una manera que no lo vean como celebramos la muerte o sea, celebramos, porque ellos celebrar la muerte lo ven como algo súper raro, ¿no? pero nos celebramos la vida también y bueno, pues esto fue lo del Día de Muertos y con esto damos por concluida la primera temporada de Azul Topia Radio y esperen la segunda temporada que va a estar un poquito más fresca, más dinámica vamos a tener algo más de invitados y también esperamos sus comentarios y sus opiniones en nuestras redes sociales los voy a dejar con una canción precisamente de la canción de Coco que es La Vikina y bueno, nos vemos en el próximo programa Solitaria camina La Vikina la gente se pone a murmurar dicen que tiene una pena dicen que tiene una pena que la hace llorar alcanera preciosa y orgullosa no permite la quieran consolar pasalo siendo su real majestad pasa, camina, los mira sin verlos jamás La Vikina tiene pena y dolor la Vikina no conoce el amor alcanera preciosa y orgullosa no permite la quieran consolar dicen que alguien ya vino y se fue dicen que pasa las noches llorando por él la Vikina no conoce el amor no conoce el amor no conoce el amor no conoce el amor y nos vemos en el próximo desarrollo no conoce el amor no conoce el amor no conoce el amor y se fue mientras no lo conoce el amor la Vikina La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. Artanera, preciosa y orgullosa. No permite la quiera consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él.